Hemos llegado a un principio de acuerdo que hay que trasladarlo a las demás, ellos a los compañeros de primera, nosotros a las categorías del ascenso y del interior. Y bueno, me parece que es importante lo que hemos logrado. Nosotros estamos priorizando que el fútbol argentino funcione. Para esto, como bien decía acá un compañero de ustedes, privó el sentido común, que es el bien del fútbol. Cada uno ha cedido algo, ahora tenemos que trasladar la propuesta a las diferentes divisiones. Entonces, bueno, para que esto se apruebe, yo creo que vamos por el buen camino. Antes de llegar a la reunión, varios colegas de ustedes me preguntaban cómo veía la reunión esta y yo la veía positiva. Y creo que hoy se ha dado un puntapié importante para que el fútbol argentino arranque y empiece un nuevo camino, el cual sea de un fútbol grande. Ya que hemos puesto de inicio el viernes 3 de marzo, todas las categorías, bueno, hay que hablar con el Estado también, no en una reunión para poder conseguir los recursos. Lo principal, a ver, es que el fútbol, la idea nuestra es arrancar el 3 de marzo. Para esto, sobre todo los clubes del ascenso, necesitamos cobrar algún dinero para que los clubes puedan auxiliar sus finanzas, porque hace varios meses que no están cobrando la televisión. Y bueno, creo que se va a llegar a una fecha razonable, que es el 3 de marzo, sin problema. Me parece que hoy hicimos un aporte importantísimo, entre todos, para que el fútbol argentino empiece a jugar y que normalice la situación que tenemos. Por sobre todas las cosas en lo político, me parece que es un paso importantísimo.